247, 7 de julio de 2022. Tunja, sede del taller regional CITI que promueve el Ministerio de las TIC. Durante el evento se busca fortalecer las capacidades en los actores de la cuádruple hélice para el diseño y desarrollo de estrategias, programas, proyectos e iniciativas de ciudades y territorios inteligentes. El desarrollo de ciudades y territorios inteligentes en todas las regiones del país, mediante la implementación de la política de gobierno digital, es el aspecto principal de la agenda prevista en el taller que promueve el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Durante el certamen, denominado Boyacá, un territorio inteligente, previsto para este jueves 7 de julio en el Salón Bicentenario del Auditorio del CREM de la Alcaldía de Tunja, se busca que los asistentes conozcan las herramientas que permitan establecer una hoja de ruta para que las regiones avancen en su transformación digital. De este modo, se pretende la construcción de la visión de territorio inteligente al 2050, con base en la identificación de estrategias, programas, proyectos, iniciativas y soluciones integrales a través de las TIC, que logren satisfacer problemáticas sociales, mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo urbano sostenible de los territorios de la región. Abre comillas, es una oportunidad única en que el Ministerio de las TIC convoca un espacio de trabajo articulado y colaborativo entre los actores de la cuádruple hélice, Estado, Academia, Sector Privado y Ciudadanía, cierre comillas, sostuvo Magda Sánchez Valcárcel, directora de Tecnologías, Sistemas de Información, TICS y Gobierno Digital de Tunja. Varias temáticas fueron programadas a lo largo del día, las cuales tienen la orientación académica de conferencistas expertos en transformación digital, como Mauricio Camacho, Carlos Hernández, Luz, Mireya Naranjo y Javier Mendoza. Durante la jornada académica se prevé la socialización y divulgación de la estrategia de CITI y su articulación con la nueva política de gobierno digital, decreto 767 de 2022. Se espera que con la realización de las conferencias magistrales y de los talleres prácticos se responda a la pregunta cómo la innovación y las CITI impulsan el desarrollo urbano sostenible y la transformación digital territorial hacia la CTI. En el tratamiento programado en las jornadas de mañana y tarde, se espera la participación de funcionarios de entidades públicas del Departamento de Oveaca de la Alcaldía de Tunja, empresarios del sector privado, docentes universitarios y ciudadanía en general.